¿Estaban atrapados en el banco? Sí, y se agotaba el tiempo. Igual que ahora. Así que llegaron a la ciudad. ¿Dónde fue eso? Había una plaza afuera. Teníamos la bomba nuclear dentro del banco, esperando a que llegaran Miller y Junke 3. Les llamé por radio. Necesitaba saber cuándo llegarían los refuerzos. Dijeron que en tres minutos. Que llegarían en tres minutos. Tres, tres. Vamos a darnos prisa en llegar. Van a oírnos venir a un kilómetro de distancia. De acuerdo. ¡Eh, Inga! ¿Tenemos ya comunicación con la unidad rebelde? No, la señal está jodida. Deberíamos recibir algo cuando dejemos atrás los edificios elevados. ¡Maldita sea! Carreteras bloqueadas. Hay una calle secundaria. A la derecha. Aunque va justo. ¡De acuerdo! ¡Vamos allá! ¡Joder, tío! ¡Esto no está bien, colega! ¡Mierda! ¡Hacky! Vamos a cerrar las escondillas. ¡Sin infantería! ¡Iremos a ciegas! ¿Quieres que te pille un buen cocinador? ¡Listo, mejora por momentos! ¡Lazacohetes identificado! ¡En el tejado! ¡Ataca, ataca! ¡Los han dado! ¡Los han dado! ¡Los han dado! ¡Con dos, sacamos de aquí! ¡Tres, tres ha sido alcanzado! ¡Tres, tres ha sido alcanzado! ¡Aún funciona! ¡Ojoder! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! Tres, tres! 3-3 ha sido alcanzado, 3-3 ha sido alcanzado. ¡Aún funciona! Impacto menor, impacto menor. Desde aquí fuera parece estar bien. Llega un fusil 3-4. ¡No demonios ha sido eso! ¡Vuelve a conectar la energía! ¿Algún herido? ¡Estamos bien! ¡Esto no ha sido lanzacohetes! ¡Mire! ¡Averigua qué está pasando! Llega un fusil 3-4. ¿Estáis bien? Aguento la energía, pero hemos perdido el motor y el sistema hidráulico. ¿Cómo va la extracción? ¡Apuntad, dejad el camino! ¡Espero que sea lo que sea! ¡Merezca la pena! ¿Podemos cambiar tus comunicaciones a Pac-3? ¡Recibido! ¡Cambiando ahora! ¡¿Qué coño, tío?! ¡No lo sé! ¡Cambianos! ¡Hecho! ¿Estás ahí, 1-3? ¡Recibido! ¡Escuchad! ¡No se trata de nosotros! ¡Puede que tengamos una bomba nuclear aquí! ¡La simila detención con Toligo Andabus! ¡Por Dios! ¿Una bomba nuclear? ¡Comprendido! ¡Habemos que asegurarnos de que estos gilipollas no se poden enviar! ¡De acuerdo! ¡Haremos lo que podamos! ¡Cambiamos al canal de operaciones! ¡Rebelde 1-3! ¡Repito! ¡Aquí Santo 4-0! ¡Estamos a 30 segundos! ¡Preparaos para la emancipación! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Marcaremos la zona de aterrizaje con 1 amarillo! ¡Cambiando! ¡Tenemos contacto visual! ¡Encuentro! ¡Encuentro! ¡Yunket 3-1! ¡Atención! ¡Múltiples tropas enemigas avanzando desde el vehículo 20! ¡Recibido! ¡3-4! ¡Recibido! ¡Miles! ¡Fuera rebelde! ¡Tres con el calibre 50 hasta que podamos reconectar el sistema hidráulico! ¡4-3! ¡Permanente a la espera! ¡20 para alargarnos! ¡Lanzo 4-0! ¡3-3-4! ¡Para que nuestro vehículo no esté operativo! ¡Podemos ser extraídos junto a rebelde 1-3! ¡Para que nuestro vehículo no esté operando! ¡Tres con elämän! ¡Tres con el ánimo! ¡Tres con el huracán! ¡Cambiando! ¡Comprendido! Junker 3-4, avís alto 4-0 confirmando paquete a bordo. La fuerza de reacción rápida de la fuerza de reacción rápida. Cambio. Junker 3-6, Junker 3-4, ¿cómo está la fuerza de reacción rápida? Cambio. Llegarán 15 minutos. ¡Decidido! Junker 3-6, Junker 3-6, aquí Junker 3-4, ¿hay algún apoyo inmediato? Recibimos fuego pesado. El tanque está inmovilizado, no podemos combatir. Recibido, intentamos conseguir apoyo aéreo, hacemos todo lo que podemos, cambio. ¡Nos necesitamos ya, señor! ¡Aguanta, hijo! ¡Hola! El señor Miller, ¿no? Los americanos, esos recuerdos. ¿Es de su hijo? Puedo ver el nombre. Johnny Miller. Espero que no lo eche mucho de menos. Los niños se encariñan con estas cosillas. Pueden llorar durante días, cuando las pierden. ¿Sabe por qué? Porque estos pequeños objetos les recuerdan que son amados. Pero la pérdida fueron parte de hacerse mayor, ¿verdad? Crecer consiste en aceptar la inevitabilidad de la muerte. La inevitabilidad, señor Miller, de la muerte. Me lo dijo mi padre. Así que usted será un héroe para sus hijos. Espero que les sirva de consuelo. Amadei. ¿Qué vergüenza? Venís a nuestro país a matarnos. Y nosotros somos los terroristas por tratar de proteger a nuestra nación y a nuestro pueblo. Pagaréis un precio por esto.